Cuando tú pasas caminando por las calles Repiqueteando tu taquito en la vereda Marcas con pases de cadencias melodiosas Y una milonga, juguetón y callejera Y en tus bailenes pareciera la bailaras Así te miren y te miran los que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Y el majestuoso onular de las porteñas Tardecita criolla de límpido cielo Bordado de nubes llevas en tu pelo Pinchita Argentina que es todo tu orgullo Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos Música Y los piropos que te dicen los muchachos Como florcitas que a tu paso te ofrecieran Que la recoges y la enredas en tu pelo Junto a la vincha con que adornas tu cabeza Dice tu cuerpo tu arrogancia y tu cadencia Y tus taquitos provocando en la vereda Soy el espíritu criolla yo silueta Y te corona la más guapa y más porteña Tardecita criolla de límpido cielo Bordado de nubes llevas en tu pelo Pinchita Argentina que es todo tu orgullo Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos Música 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 Música